Ustedes son... ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí, madre! ¡Besos! ¡Muah, muah, muah, muah! Bueno, en esta ocasión les quiero decir que muchas veces ves los títulos, lees el título de un libro y como que no te convence mucho y lo ves un poco tonto, pero no. Hay libros que tienen títulos bien divertidos que es, por ejemplo, Calda de Pollo para el alma, las 10 decisiones que una mujer debe tomar antes de los 40. Es muy importante, señoras, que tomen estas decisiones. Este es muy bueno. Dios mío, hazme viuda, por favor. Bueno, este título me encantó. El que no lea este libro es un imbécil. O sea, dime si no lo compras. Ahora. Knock, knock, ¿hay alguien ahí? O sea, por favor. Este está muy completo, ya lo compré. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Lo escribió un ratón? No, no, no. Spencer Johnson. Es cómo adaptarnos al mundo en constante cambio. ¿Ok? Fíjate bien lo que dice. Estoy regalando este libro a mis amigos y colegas porque constituye una fascinante lectura para cualquier persona que quiera prosperar en estos momentos de cambios. Bueno, este libro es el más famoso de todos los tiempos, que es la Sagrada Biblia. Está muy chiquita esa Biblia, ¿eh? Bueno, pero esta es, esta es versión pequeña. Parece que tiene hepatitis en esta luz. Te ves amarilla. Ya te he pronunciado. No, este libro es penas de muerte, de todos los tiempos. O sea, vean por favor, no, hay uno. La decapita, los decapitados. ¿Dónde está? Tiempo, tiempo, tiempo. Vean cómo nos colgaban. Aquí está la rueda. De los tiempos de antes. Espera, ¿dónde? Sí, quiero que vean. ¿Dónde está la decapitación? ¡Oh! Pon pausa. Cámara de gas. Vean, esta es la cámara de gas. A ver. Esta. La cámara de gas. Aquí. La guillotina. Aquí están todas las formas de morir. O sea, horribles. La decapitada, horrible. Vean la silla eléctrica. Ve cómo los amarra. Dios nos libre. ¿Ve? De todos los tiempos. De todos los tiempos hasta nuestros tiempos. Está horrible. Pero uno de los libros más importantes que yo creo que es el próximo que le voy a leer es ¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? A ver, digo, se dice cómo hacerse rico de dinero, ¿no? Cómo hacerse rico porque para eso entraríamos a otra sección. A la sex. ¿Por dónde estará? Por... Lo más importante de todo es que leer es básico. Y yo creo que estas tiendas donde hay tantas revistas y libros y todo se prestan y que digo, mientras no me llame la atención, pues estarlos ojeando. Llevamos como dos horas aquí y estoy encantada con los títulos de diferentes libros. Nos van a correr. Por favor, vamos a ponernos a leer. Por favor, a mí me urge para... Aquí hay un libro. Van a decir que, ay, que por qué se me aplica que... Este es el libro de Don Eric. ¿Ya lo vieron? Este libro de Don Eric te va a hacer llorar, reírte, o sea, es súper divertido. La forma con la que habla y todo. Bueno, haz de cuenta que... Coloquial, es como si te estuviera hablando así. Sí. Ay, tú, güey. Ay, cabrojales, güey. Es que está perfecto. Sí, porque los libros que están así como... A esos me dan mucha hueva. Yo les voy a recomendar unos. Ven. Bueno, Montserrat, te voy a recomendar unos. Mira. Yo la verdad no se me da mucho la lectura. Ya lo habrán notado en algunos programas que, como no leo antes, las lecturas que les quiero enseñar, pues me da menso y no lo leo bien. Pero este, de Gabriel García Márquez, Extraños Peregrinos. 12 cuentos, están muy lindos, son 12 cuentos, está chiquito. Este está bruto, un regalo excepcional. Y mi mejor regalo, dos, están padrísimos, tiene pensamientos bien bonitos, bien bonitos. Para todos los que buscan de los que leo, aquí hay muchos que van a encontrar. Luego, los de Carlos Coutemoc Sánchez, Un Grito Desesperado, Juventud en Éxtasis, estaban buenísimos y acaba de sacar este, que yo creo que también debe estar muy bueno, lo voy a comprar. Porque dice que es este contraveneno, traiciones, rupturas y pérdidas efectivas intoxican el alma. Este libro es un antídoto para cuando narra la historia de una pareja que vive en lucha posterior a su divorcio. No estoy divorciada de esto, pero bueno. Y esto, mira, este también, este está bruto, estos. Es que este está bruto, los récords de Guinness, cada año sale. Mira, Britney Spears, el álbum más vendido de un artista adolescente. 12 millones de copias en Estados Unidos nada más. Y fue número uno en muchos países. No, hay muchísimos, bailes y fiestas, comer, todo, todo, todo. O sea, sí es muy importante la lectura, es un hábito que tenemos que tomar todos. Mira, a este le encanta Yolanda, cómo disfrutar el vino. Y una de las cervezas que nos mandó una amiga, ¿te acuerdas también? Ah, está muy padre. Oigan, y también hay para niños, vean esto, esto es de para niños. Sí, déjame, les enseño este de niños, mira. Nosotros ya compramos uno, lo vamos a llevar al programa. Este es pintura facial. Mira. Mira. Hay muchos, nosotros, este es el que compramos. A ver, déjame... Lo vamos a usar. Ver un poema. ¿Un poema? A ver. Primero vuelvo el café que prepara mi papá. Mi papá. Como me gusta su aroma, aunque no lo pueda tomar. Este no, no, no. Ay, mía, está la letra grande. Yo creo que voy a empezar a leer este. Anden, es para que los que les dé flojera empiecen a leer de sus libros. Mira, este, hay de recetas de comida, de todo. Guía del buen bebedor. Muy bueno. Eso déselo a su esposo. De vinos, mira, el vino. Todos los de vino. Y pues aquí es una tienda en donde puedes encontrar muchos libros y muchas otras cosas. Dale los buitos. Este, este está bien padre. Te puedes pintar las rodillas, las manos, no saben, ve. No sabes todas las cosas que puedes hacer. Y desgraciadamente lo compré en Estados Unidos y me salió como el doble allá. Y ya lo venden aquí, qué coraje. Pero está bien padre cuando no saben qué regalarle a un niño, así. Hasta alguien así como yo, niña de interior, que la traemos adentro. De este, de crear cosas con plastilina, a mí me encantan las cosas de manualidades, de hacer así. De cuántas cosas puedes hacer bien padres. Y a este puedes hacer, ve. Mira, haces muñequitos de estas cosas. Y gusanos y eso. Y luego, mira, estos para niños, qué lindos. Son los mini longy tunes. Mira. ¿Y este qué es? Me gusta mi pañal. A ver, ¿a qué le ha de decir? Me gusta mi pañal. Me gusta mi pañal. Me gusta mi pañal. Ilustraciones, quién sabe qué. Un día la mamá de Miguel le llevó una sorpresa. Es una bacinica, dijo mamá. Puedes sentarte en ella en lugar de usar pañal. Pero me gusta mi pañal, dijo Miguel. Me hace niño cochino. Luego dice, Miguel escondió la bacinica donde mamá no la encontrar. ¿Dónde pusiste la bacinica, Miguel? Preguntó mamá. Tal vez la bacinica se quedaría perdida para siempre. Miguel jugaba con sus carritos en la alfombra. Mira lo que encontré, dijo mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no pruebas tu bacinica ahora? No, mami, respondió Miguel. Me gusta mi pañal. Rum, rum, rum. De pronto el carro amarillo se metió debajo del sofá. Usaré mi bacinica, dijo Miguel. La bacinica y el carrito azul salieron disparados sobre la alfombra. Mamá se asomó por la puerta. ¿Ya usaste tu bacinica, Miguel? No, me gusta mi pañal. La bacinica sirve para muchas cosas. Puede ser un tazón para cocinar y una corona para un rey. A veces el osito se sienta en ella. Pero Miguel nunca se sienta, solo dice, me gusta mi pañal. En el día Miguel va a casa de Betty y le gusta tocar el timbre. Hoy jugaremos en el jardín, le dijo Betty. ¿Por qué no traes tu bacinica, Miguel? A Miguel le gusta mucho el auto. Rum, rum, rum. Tiene un lindo casco nuevo. Luego Miguel lleva la bacinica a recolectar tesoros. Encontró una pluma, una margarita y la concha de un caracol. Te traje un poco de jugo, Miguel. Dijo Betty, ¿qué tienes en la bacinica? Miguel le mostró a Betty lo que había encontrado. Luego Miguel excavó en el arenero. Con una palita llenó la bacinica de arena. Entonces, de repente, Miguel dejó de excavar. Su pañal estaba mojado y se sentía muy incómodo. Ya no me gusta mi pañal. Miguel tuvo una idea. Tiró la arena, se quitó el pañal y se sentó en la bacinica. Miguel se sintió mucho mejor. ¿Qué tienes ahí? Preguntó Betty. Más caracolis. Betty miró la bacinica. Oh, bien hecho, rió. Espera a que tu mamá se entere de esto. Por la tarde llegó la mamá de Miguel. ¿Nos vamos a casa? Preguntó. No, mami, respondió Miguel. Me gusta mi bacinica. Uy, niño que chino. Buenas tardes.